Música ¡Vamos Lodeca! Música ¡Illadé! 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 Le agradezco a mi papá de que me hizo del más grande del norte, el Club Atlético Tucumán. Nada más. A disfrutar con la familia y con los amigos. Con los amigos, con la familia, con todo el pueblo tucumano. Que dice Atlético y está aquí presente. Era una cosa que no podía comer. Estaba sentado en la mesa y decía ¿Cómo los penales? No, no quiero comer. Están de Libia abajo. ¡No! ¡No me importa! ¡Decíle que no voy a comer! ¡No, Lodeca! ¡El más grande del norte! ¡No, no, no, bandera! ¡Aguanta, Lodeca! ¡Aguanta, Lodeca! Con la familia, los amigos. Con todos, todos. Aquí estoy con mi hermano. Aquí tiene mi hija, Lodeca. Lo tenemos de 10, lo tenemos, compañero. Siempre usted ahí, presente. Aquí en el cancillerio, todos lo andan con las firmadoras, compañero. ¡Ipa' de Lodeca! 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 ¡Ipa' de Lodeca!